Nuestra percepción de colores se relaciona al ritmo de la vibración o la frecuencia de la radiación electromagnética que reciben nuestros ojos. Todo el universo está constantemente moviéndose a diferentes ritmos de vibración. No todos estos ritmos producen colores, ya que no todas las vibraciones se encuentran en la banda visible de radiación electromagnética. Los seres humanos, siendo sistemas biológicos, somos muy sensibles a la luz y al color. Esta cualidad aumenta nuestra sensibilidad espiritual. De hecho, los colores han sido asociados con la curación en enseñanzas esotéricas o culturas indígenas. Todos nuestros chakras o centros de energía están asociados con un color, al igual que el campo energético que rodea nuestro cuerpo físico, también conocido como aura. Hay personas que pueden ver o percibir estos colores al usar su visión interna, el cual es un estado alterado que permite poder ver imágenes y colores no visibles para el ojo físico. Todos tenemos un color primario, el cual puede ser percibido como un cilindro de luz que se encuentra a la altura de nuestra médula espinal. Este color primario es diferente a nuestra aura, ya que no cambia con nuestro humor, estado emocional o situaciones de vida. Este color primario es parte de nuestra conexión con una inteligencia mayor y es nuestra luz interior, la cual puede ser la fuente de curación para nuestras células, ya que transforman la frecuencia de vibración en salud para nuestro cuerpo. A continuación, te presento algunos colores y sus atributos. El color blanco está asociado con el atributo de la protección. El amarillo con la habilidad mental, el dorado con la compasión, el rojo con vitalidad, el verde con salud física, el azul con claridad, el índigo con percepción, el morado con unión y la mezcla de colores que parece como arcoiris representa la integración espiritual.